SEÑOR PRESIDENTE. Bien, voy a comenzar, señorías, con la posición de mi Grupo Parlamentario a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la señora Quilino, con la propuesta de modificación del acuerdo, en la que se incluiría que la promoción de este yacimiento no solo sería de los departamentos ministeriales de turismo y medio ambiente, sino también de cultura, porque, aunque se pueda parecer obvio, la obviedad a veces es necesario incluirla en el acuerdo. Voy a apoyarla porque, sin duda alguna, es una iniciativa oportuna y necesaria, pero también es absolutamente necesaria una reflexión en torno a las actuaciones que, bajo su competencia, ha de realizar la propia comunidad autónoma de la región de Murcia. Hay una Consejería de Cultura, Educación y Cultura, que tiene que asumir las competencias en materia de cultura, que también debería de mojarse en una situación, en una iniciativa de este tipo, no simplemente la demanda al propio Gobierno de la Nación, que nos parece muy bien, la reclamación del 1% para esta actuación en un yacimiento argárico singular. Pero, ¿cuál es el compromiso propiamente dicho de la comunidad autónoma? Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un yacimiento en el que, actualmente, pues hay guías que actúan de forma voluntaria, no hay ningún tipo de financiación por parte de la comunidad autónoma. Y también se da la circunstancia de que el equipo de investigadores que hay actualmente allí, aproximadamente unos diez, pertenecen a la Universidad Autónoma de Barcelona. No hay ninguna actuación por parte de las universidades, de la Universidad de Murcia, en el yacimiento arqueológico. Todo el conocimiento y todos los descubrimientos, es muy loable, sin duda alguna, esa actuación de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero no hay ninguna actuación específica por parte de la región de Murcia. Se deja eso, en cierto modo, de la mano de Dios. Ese compromiso que se pide al Gobierno de la Nación, en primer lugar, quien lo debe hacer suyo, es la propia comunidad autónoma de la región de Murcia. Y yo quiero recordar aquí y poner de manifiesto que hace ya unos años Izquierda Unida presentó una iniciativa con el fin de que se solicitase la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Cultura Argárica. Y anuncio que esa va a ser una iniciativa que vamos a presentar en la Asamblea Regional. ¿Por qué motivo? Porque, precisamente, la mayor singularidad dentro de la cultura argárica es la del yacimiento de la Bastida. Por tanto, el mayor beneficiario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Cultura Argárica sería, precisamente, el yacimiento de la Bastida. Pero no es el único yacimiento existente, ni la única comunidad autónoma que tiene o que se ve afectada por yacimientos argáricos singulares importantes. También está en Andalucía, en la comunidad de Castilla-La Mancha… En fin, hay varias comunidades autónomas afectadas y, por tanto, las posibilidades de que se pueda conseguir esa declaración de Patrimonio de la Humanidad, sin duda alguna, sería mayor. Por tanto, ya anuncio que vamos a presentar una iniciativa que va a servir, sin duda alguna, de refuerzo en este sentido. Pero es necesario que el Gobierno de la región de Murcia también se moje. Y el argumento de que no tiene recursos económicos, bueno, acaban de contratar a una asesora taurina. Y yo creo, sinceramente, que en materia de cultura, pues es mucho más importante… SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, no establezcan diálogos, señor Cano. Señor Cano, guarde silencio. Ha contratado, efectivamente, esa es la información que hemos tenido, a una asesora en materia taurina, en materia de toros o tauromaquia. Y yo creo que es mucho más importante que los recursos se destinen para algo singular e importante, como pueda ser, en este caso concreto, pues la bastida y no en otro tipo de menesteres. Por tanto, la iniciativa, sin duda alguna, la vamos a apoyar, pero creemos que se debe ir más allá. Muchas gracias. SEÑOR CANALES DE LA JUNTA 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 DE DE EXTREMADURA. Gracias, señor presidente.